La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Es un orgullo para nosotros, para los compañeros de Argentina que se esté cerrando, cerrando o abriendo porque Fred ayer nos contaba que cerramos una etapa pero vamos a abrir otras etapas de lucha del movimiento sindical internacional, de los trabajadores de la educación nucleados, orgullosamente a la Internacional de la Educación. También quiero darle la bienvenida a los compañeros de cada una de las provincias argentinas de la CETERA. Un aplauso muy grande porque está pasando en el año que construye la Argentina, los compañeros que han construido la lucha de la dictadura, la defensa de la construcción de políticas públicas en cada uno de nuestros sindicatos y en el país. Para poder ir avanzando, para ir por más, para poder luchar contra los intentos de destrucción de la educación pública. Gracias a todos sabemos que es un gran esfuerzo, muchos de ustedes salieron ayer para poder estar hoy aquí dejando sus lugares de trabajo. Los que están acá, los que están acá son militantes, son militantes de nuestros sindicatos de base de CETERA de todo el país, son militantes que cada día construyen con nuestros pibes, con nuestros jóvenes, con nuestros adultos, una escuela pública mejor. Gracias a todos, gracias a los compañeros de las orquestas que están acá. Yo pido un nuevo aplauso porque son compañeros que están aquí, que los puestos de trabajo sean puestos de trabajo que estén en todo el país, que en toda la Argentina tengan puestos de trabajo estables y que las orquestas y que las orquestas se multipliquen así como cada uno de los programas que no tenemos que dejar que desaparezcan, sino que al contrario tenemos que tratar de profundizar. Hoy me decía una compañera, valió la pena, vale la pena y tenemos que seguir peleando. Así que agradecerles a los pibes porque por ellos trabajamos cada día en las escuelas de cada una de las provincias del país. Agradecerles también a los compañeros de todos los sindicatos, hermanos, a los compañeros de ESEA, de CONADU y de la Internacional de la Educación de América Latina, a los que nos une un trabajo muy profundo con los que hemos construido en estos años, además de lucha, de resistencia, hemos construido un fraterno afecto. Nosotros decimos que Fátima, que Guillermo, que cada uno de los compañeros que están acá nos han acompañado en las marchas, en las calles, en los congresos pedagógicos, en las provincias. Son casi cada uno de los compañeros que están acá, parte de nuestros sindicatos de base. Y la verdad que eso para nosotros es un gran orgullo. Es parte del activo y de la militancia que se forja en la lucha y que se forja en la construcción de un movimiento pedagógico latinoamericano y también de un movimiento sindical que esté apegado, que esté vinculado con lo que pasa en las escuelas, con lo que les pasa a los maestros y a los compañeros. Decirles que esto también tiene que ver para nosotros, hoy no está, pero está, con la fuerza de un compañero como Hugo Yasky, que fue, junto con muchos de los que están en esta mesa, uno de los compañeros que con mucha lucidez forjó este entramado de afectos y de relaciones y de posicionamientos políticos que hicieron con absoluta claridad fueron poniendo metas en cada una de las etapas, desde la resistencia a la ofensiva. Porque tenemos que decir que hay en algunos países, no en todos, en algunos países de América Latina, gobiernos populares y democráticos. Pero estos gobiernos populares y democráticos no podrían haber hecho nada si no hubiera estado en cada uno de los países de América Latina la lucha de la docencia organizada, la lucha del movimiento sindical docente, que es pujante, que es fuerte y que no está dispuesto a retroceder. Y también hoy está presente entre nosotros, Estela, como podríamos decir, que es uno de los cuadros pedagógicos, todos ustedes lo saben, no voy a decir nada nuevo. Una militante, pero además un cuadro pedagógico integral que extrañamos hoy, pero que ella sabe que estamos haciendo esta actividad, porque ayer estuvimos con Cecilia visitándola y les mando a todos ustedes un fuerte abrazo. También decirles que, como decía Eduardo antes, Roby, Roberto Varadel y Hugo estuvieron ayer junto a los compañeros de la CSA y de la CSI planteando y de la CQT Argentina y de la CTA Argentina planteando nuestro posicionamiento frente al ataque de nuestra soberanía. Y creo que realmente hay que reivindicar esta posición de nuestra central y hay que realmente alegrarse, congratularse por el apoyo del movimiento sindical. Para nosotros es un orgullo que el movimiento sindical realmente respalde, no a un gobierno, tengámoslo claro, no a un gobierno, al pueblo argentino. La defensa que estamos haciendo es la defensa de los intereses del pueblo argentino, la defensa de la soberanía nacional. Para terminar, quiero decirles que esta campaña Unámonos por la Educación Pública es una campaña que tiene que ver, como bien planteaba el video, una pelea por una escuela pública mejor y también una pelea por políticas públicas que generen mayor presupuesto educativo. Por eso hoy nosotros estuvimos frente al Congreso de la Nación planteando una nueva ley de financiamiento educativo integral que eleve el presupuesto de la Educación General Básica desde el nivel inicial hasta el nivel superior al 8% del PBI para garantizar mejores salarios, ingresos y ejercicios escolar, cargos docentes, capacitación y servicio. Creemos que hemos peleado mucho pero faltan aún mucho más. Por eso CETERA y sus organizaciones de base en todo el país vamos a estar peleando hasta que conquistemos esta nueva ley. Tiene mucha fuerza compañeras y compañeros a no retroceder para nosotros profundizar, tiene que ser la meta, la meta para nosotros es profundizar esta lucha que hemos llevado adelante por más distribución de la riqueza, por mejores escuelas, por más y mejor educación y por más presupuesto educativo. Muchas gracias, gracias por venir, gracias compañeros de la Internacional de la Nación. Un maravilla para nosotros. Vamos por eso. Muchas gracias.